Con Super Astro tienes tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Es momento de ganar. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Col Juegos. Le damos la bienvenida al sorteo 4886 Super Astro Sol. Para hoy, viernes 12 de julio, supervisa nuestro sorteo. Delegados de Col Juegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Ya juegan las peloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se cierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Atentos ganadores Super Astro Sol, su número es... 9, 9, 3, 0, el signo Sagitario. Verifiquemos ganadores Super Astro Sol. 9, 9, 3, 0, el signo Sagitario. 99, 30, Sagitario. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co